Aquí vamos rumbo a las montañas Porque Estamos aquí en 95 Allá vamos a estar como unos 80 grados Está muy caliente en Las Vegas, Nevada Hazlo ice coffee Aquí vamos tendidos como bandidos Dale mi hija para empezar con ella No más para que se mire el panorama Otras siguen en el chisme Nada para acá para el cerro ¿Por qué te ríos? Porque está el chisme bueno y pararon Es que callamos que salga en tu video No, para que miren la gente el chisme que llevan bueno Son cosas personales Los chisme son privados Mira ya bajó era 77 grados Y vamos a llegar a los 70 más para arriba Toma los 70 Ok ya voy a cortar Ya voy a cortar No pues por eso grabé dije Porque ya me estaban aturdiendo Se vino buena la práctica Aquí nos vamos a acomodar Aquí vamos a un lugarcito Acá vamos nomás para ahora Para todo el diablo Ahora sí Vamos a poner las macas por ahí Ya nos acomodamos aquí Vamos a hacer unos huevitos para almorzar No va a que subir un aeronazo perro Para acá está helado Acá sí vamos a comprar chamarro Trajemos ¿Qué va compa? Yo la bolsa ya me iba a arrancar o qué Está como a 50 grados Sí güey Vamos a hacer unos huevitos ahorita Nos vamos a aventar aquí con salchita Y nopalitos Chilito verde Cebollita Acá vamos a guisar unos frijolitos ahorita Que son como las 10 y media de la mañana No está chulada Acá en el merro se va a arruinar a un chavo Ya le dio calor Trío En los tiempos más antes Los hombres no cocinaban Pero ahora ya güey Mira Mira Los chefs Y frijolitos Mira nomás Mira nomás que chulada Vamos a almorzar Y los mejores Los mejores cocineros No pues esa conveniencia Esa conveniencia de las mujeres Esa es conveniencia ya no Esa es conveniencia de las De las mujeres Son puros hombres Ay nomás hoy Que hay puros hombres Que nosotros no tenemos que cocinar Ellas agustan las hamacas ahí No allá es basura ese Que andamos Arriba una pinche cervecita Me tiene muy seco la chingada Atáquenle una ahí De la pinche hielera El huevo Ay no Ese una cervecita Menta los frijolitos Ya nomás Ya quedó el huevito aquí Ay papel arroz Chulada Vamos a almorzar ahorita El pinche Está gor 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 El frijoleo Y al ratito Nos vamos a aventar Unas pinches mojarritas Al disco Ya se están descongelando Para el ratón Le gusta el queso Pero hay como Las cuatro de la tarde Primero vamos a almorzar Ahorita Los frijolitos Ya están cayendo perrones Está buena la legata Para que la Está echando pinche botas Aquí andamos Mira Llegando el compa Lupillo Y Rula Están las pinches coloradas De que lado Está el quesito fresco También Mira nomás Que chulada De desayuno Nos vamos a aventar aquí Ay nomás Ay nomás El huevito Mira Chulada El pan para acá Tiene un pinche mejor Si una carnilla Que tenía ahí Dice Que va a ser una machaca Que chulada Que chulada Chulada Que va Se va a enfriar Si no vienen Las mujeres No quieren comer Ahora está medio rara Esa madre Llegame para el río Vamos a pegarle Nosotros Mira Está bueno Porque Mira nomás Acá en la pinche Sierra Tarahumara Chulada 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 Vamos a seguir Comiendo Chulada 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 Aquí andamos En la pinche preparación De las mojarras Ya Ya están bien limpiecitas Esta es la otra Así que vamos a sazonarlas Ahorita Salecita de ajo Ahí está la fruta ya lista Porque ya son las 2 de la tarde Hay como las 4 las vamos a poner Que se vayan sazonando Ánimo Pues ya van a ser las 4 de la tarde Vamos a preparar el descrito ya aquí Para las mojarritas Miren nomás Ahí están listas 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 ¿Qué es el compa? ¿El qué? Una salsa Salsa El compa acá se ha aventado un pico de gallo Un pico de gallo Una banderita Como la conozcan Mira Hay papel Mira De bollita Jitomate Chile Cilandro Sus respectivas Salecitas Limón Puro salecito de De Colima El vato Mira nomás Las portadas desde allá Bueno Vamos a hacer unas mojarritas ahorita Oh no no ¿Cuál fue esa compa? Aquí andamos con el picador Mira Con el picador El compa El corrijo que se cayó de las nubes El Cornelio El Cornelio Reina Mira nomás Y dijo uno al otro Dijo No tú sabes que se cayó de las nubes Dijo ¿Qué fue el que lo tumbó? Dijo Dijo No dice no sé Dice pues yo lo tumbé Dijo Andaba más pedo que él Andaba echando pinche y lo compa Mira Chulada Y las Las morras mira Y el del más rojo Las morras ni se tibian hijo de la chingada El más rojo igual Dijo lo otro Que andábamos echando una pinche caguama Una vida del más rojo hijo Andaban los pinche caballos pero Ya se escondieron No allá anda de aquel lado Allá anda otro Ya Esos caballos son de aquí del Del monte Que andábamos ahorita calentando el aceite Para las mojarritas Ay no más Ay no más Con este Lindo panorama Oye Oye Estos andan brados con gente Si Es que gente se pasa Vamos a hacer unas doraditas aquí No más Mira no más Unas doraditas para el pescadito Chulada 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 Ahí no más Aquí andábamos Las botas de charro Aquí andábamos Ya tenemos unas tortillas por este lado Chulada Aquí está haciendo airecito Frescón Frescón Oye Para que me recordabas Para que me recordabas De la pata de rulas Ahí van gorgoreando las pinches mojarras Chuladas Chuladas Chuletas Dijo Calín Ya no más Ah Las morras No les dan ni fio ni calor Tienen todo el día en la hamaca Chuletas Aquí andábamos Echando todavía Caguameo Ay no más Para las coquitas Vean no más Rolas Qué chulada Ya van saliendo las mojarritas Vean no más Ay papel Arroz Pura hermosura Mira No Ya salieron compas unas Pero vamos a dejar que se Que se enfríen Porque No 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 es chulada Ahorita vamos a comer Pero una Una hermosura Aquí era En el cerro Que andamos Rosilla Vamos a hacer unas pinches mojarritas Aquí con el compa Lupe Rulas Ay no más Para las coquillas bien heladas Está el viejón Lo más que no se enteran las mujeres Que ya salieron Porque son capas que bien Nos las quitan Palara aquí Un más que chulada De 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 mojarrita Con una ensaladita Irán no más Están bien buenas Todos chulados un chavo Irán Con su respectivo Limoncito Ay no más Ya no queda tortilla Ahorita vamos a comer Ahorita vamos a comer Ya está haciendo tarde Es unas 6 de la tarde Y Ya comiendo Nos vamos a ir para Para allá Para Las Vegas Pero mientras Vamos a disfrutar otra hora más Aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo atropellan El compa le cortó al chorro Porque Pensó que me iba a atropellar Aquí andan los caballos cortitos Y andan otros arriba Nos recién nos aventamos un pinche pescado Perrón, la neta Aquí andábamos, miren nomás que chulada Ya andamos en las últimas Vamos a chingarnos otro Trajimos dos por piocha No, pero no ocupa Está bien lleno todo Aquí andamos Esperando otra ronda de pescaditos Pues ahí los dejo con este video Nos vemos en el próximo Los invito a suscribir si no lo han hecho Y saludcita de la buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video